Música Oiga, hasta las bombetas le sonaron Muchas veces que dices que te vas Y si te vas, no más así me engañas De la que me anda con eso que me da En un caballo, ya fuera en Alemania A mi me gusta tratar con la verdad En cierto estado hace lo que se pueda En un caballo, ya fuera en Alemania Pero ni a Dios de corazón En un caballo, ya fuera en Alemania En un caballo, ya fuera en Alemania ¡Bravo! 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 ¡Bravo!